¿A dónde andará esa negra consentida que algún día recordará? El tiempo en que nos quisimos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Véngase compadre Rafael, écheme la segunda que ando muy desilusionado Arránquese Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Y a esa mujer Yo le he de seguir amando Y a esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que mi negra tan ingrata Se fue y no me dijo adiós No me dijo adiós No me dijo adiós No me dijo adiós